Buenas noches, tengan muy buen día. El siguiente video es para los estudiantes de tercero básico, sección A y sección B. Lo que vamos a ver en este video son ecuaciones de primer grado con la sustitución del valor de cada una de las ecuaciones. Me dice que una ecuación es una igualdad de ambos lados porque tiene el signo igual y me dice que también en las ecuaciones se deben de utilizar los inversos de las operaciones. Tenemos que tener en cuenta también de que cada una de las operaciones que conforman esta ecuación la tenemos que dejar de la siguiente manera. Las letras que conforman la ecuación, en este caso va a ser solamente la letra X, la tenemos que dejar del lado izquierdo y todos los números que no tengan una incógnita los vamos a dejar del lado derecho como se va a mostrar en los siguientes ejemplos. Tenemos la primera ecuación que es 2X más 3 es igual a 5. Este 2X lo vamos a dejar del lado izquierdo porque no tiene ninguna otra operación que tenga X, entonces lo vamos a igualar con un signo igual. El 5 como está ya del lado derecho lo vamos a dejar con el mismo signo que tiene y ahora este número 3, el más 3 lo tenemos que pasar hacia este lado, o sea lo vamos a pasar hacia el lado derecho y lo vamos a hacer con los inversos de las operaciones. Los inversos de las operaciones en este caso, si está sumando, su inverso va a ser una resta, entonces si tiene más 3, el inverso va a ser menos el número 3. Cambia de signo, entonces acá realizamos la operación de este lado, colocamos 2X, solamente lo bajo, coloco la igualdad que es el signo igual y 5 menos 3 me va a quedar el número 2. Entonces teniendo ya ese número 2, lo que vamos a hacer es despejar a la letra X, quiere decir que vamos a dejar solamente a la letra X de un lado, que en este caso yo voy a dejar X es igual, el número 2 lo coloco, el que está del lado derecho solamente lo bajo y este 2 aquí lo que me está indicando es una multiplicación, entonces cuál es el inverso de una multiplicación, su inverso va a ser una división, entonces este 2 que estaba multiplicando va a pasar a este otro lado a dividir, entonces cuando pasa a dividir vamos a efectuar la división, cuántos 2 me caen en el número 2, en este caso va a ser el número 1, entonces ya tenemos la respuesta de esta ecuación, pero vamos a ver la sustitución del valor en esa ecuación, para ver si sí está correcta el resultado, entonces tenemos que tomar la ecuación, vamos a tomar la ecuación original y lo que vamos a hacer es sustituir el valor que me quedó en este caso, que es el número 1, coloco el número 2, sustituyo el 1 en la letra X, que sería 1, aquí sumo más el número 3, igual el número 5, y entonces ya voy a hacer la operación, 2 por 1 me queda 2, más el número 3 es igual al número 5, entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar lo que está del lado izquierdo, 2 más 3, me queda 5, que es igual a 5, entonces acá está la sustitución del valor de esta ecuación, porque me dice que una ecuación es una igualdad, o sea, el resultado me tiene que quedar exactamente el mismo, si me quedó 5 del lado izquierdo, también me tiene que quedar 5 del lado derecho, entonces vamos a decir que el valor de la ecuación que lo hicimos primero, va a ser el número 1, y entonces sí lo tenemos correcto, vamos entonces ahora con el siguiente ejemplo, tenemos M menos 25, es igual a 3M menos el número 5, entonces todos los números que tengan una incógnita, lo vamos a dejar del lado izquierdo, y los números que no tengan una letra, lo vamos a dejar del lado derecho, entonces acá, la letra M como está del lado izquierdo, lo vamos a colocar como M, sin signo cambiado, porque está del lado izquierdo, entonces este 3M, como tiene la incógnita M, si lo tenemos que pasar al lado izquierdo, ahí tenemos más 3M, entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo con signo contrario, si tiene más 3M, va a pasar como menos 3M, coloco el signo de la igualdad, que es el signo igual, y tenemos el menos 5M, ya está del lado derecho, entonces solamente lo tengo que copiar, y este menos 25M, como está del lado izquierdo, lo tenemos que pasar al lado derecho con signo cambiado, tiene menos 25M, entonces el contrario del menos, va a ser el número más 25M, o sea, va a ser positivo, y entonces ya podemos realizar las operaciones que me indican de este lado, entonces tengo, más M, menos 3M, signos diferentes los van a restar, entonces acá me va a quedar, menos 2M, tenemos menos 2M, igual, menos 5 más 25, signos diferentes se restan, entonces acá me va a quedar, más el número 20, entonces ya tenemos que realizar la última operación, despejamos la letra M, colocamos el signo igual, tenemos el número 20, realizamos una línea que indica la división, este 2 está multiplicando, entonces cuál va a ser su inverso, va a ser una división, entonces coloco menos el número 2, y cuántos 2, cuántos 2, caben en el número 20, entonces M es igual, más dividido menos, la respuesta va a ser menos, cuántos 2 me caben en 20, caben 10, entonces acá ya tenemos el valor de la letra M, que sería el número menos 10, y para hacer entonces la sustitución, vamos a tener la primera ecuación, la ecuación original, que sería M menos el número 25, igual, 3M menos el número 5, tenemos esta operación, y lo que vamos a hacer es sustituir el valor, o sea este menos 10, en cada una de las letras M, vamos a tener, menos 10, menos 25, igual, el número 3, sustituyo al menos 10 en M, menos el 10, menos el número 5, entonces vamos a sumar, signos iguales se suman, menos 10 menos 25, me queda menos el número 35, igual, multiplicamos, más por menos, me queda menos, 3 por 10, me queda 30, menos el número 5, y signos iguales los vuelvo a sumar, entonces me queda menos 35, es igual a menos 30 más menos 5, me queda menos 35, y entonces acá está la respuesta de esta ecuación, y entonces decimos de que si encontramos correctamente el valor de la letra M, para que en total esta ecuación me quede como una igualdad, vamos con el siguiente ejemplo,